Durante el informe Labores de la Dirección Regional de Pérez de León del Ministerio de Educación Pública se brindó un reconocimiento a 10 funcionarios, quienes destacaron en los diferentes circuitos. Veamos la siguiente información. En el circuito 01 fue Luis Fonseca, funcionario de la Dirección Regional. En el circuito 02, Ana Machado Arias de la Escuela Florencia de Matazanos. En el circuito 03, Carmen Zúñiga de la Escuela de la Junta de Pacuar. En el 04, Juan Ernesto Marín de la Escuela José María Cháver y Picado. En el 5, Juan Carlos Cenorio de la Escuela Fernando Valverde Vega. En el caso, el circuito 06, Walter Solano de la Escuela El Carmen. Circuito 07, Edgar Navarro de la Escuela Los Reyes. Circuito 08, Leonardo Lizondo de las Escuelas Valle de la Cruz y Barrio Nuevo. Circuito 09, Deyanira Arce Sánchez de la Escuela San Pedro. Y en el circuito 10, Egidio Granados de la Escuela Lomas de Cocorí. Todos los años, igual, hacemos un reconocimiento a los funcionarios destacados de cada circuito. Tenemos 10 circuitos acá escolares. Entonces, cada uno de los supervisores con su personal hace un ejercicio. Selecciona a una persona destacada, no necesariamente docente. Puede ser una compañera administrativa o compañero. Puede ser un guarda, un conserje, una cocinera. Alguien que se destaque por un buen servicio, por dar más de lo que tiene que dar. La intención era brindar un reconocimiento por el trabajo hecho durante este 2016. Pues, reconocemos. Cada uno me propone uno y en ese acto fueron reconocidas esas 10 personas del circuito 01 al circuito 10. Y aquí, en la dirección regional, cerramos el curso lectivo también con un reconocimiento. Se les entregó a cada uno de los funcionarios una camiseta con el logo de la dirección regional. Y además de eso, se les hizo un almuercito de agradecimiento por lo ejecutado durante el año 2016. En la dirección regional consideran necesario estimular a los funcionarios. El ser humano vive estímulos. Es necesario que nos estén diciendo, bueno, un agradecimiento. No es necesario un pergamino, una placa. Pero sí es importante que se les reconozca a las personas, que se les saca saber que están haciendo un buen trabajo. Eso incentiva la motivación y mejora la efectividad del trabajo en sus centros educativos. Eso mejora las relaciones interpersonales, el trato con las personas, todo eso. Entonces, de hecho, por esas razones, esa y otras razones, siempre reconocemos a los funcionarios nuestros año con año. Además, que este tipo de actividades se repliquen en los circuitos e instituciones. La petición mía como director regional a los directores y supervisores es que eso que hacemos nosotros en el nivel regional lo hagan ellos en el nivel circuital y en el nivel institucional, para que ese agradecimiento se reproduzca y se vuelva en un ambiente muy agradable para la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón Máxime, que en este momento estamos abocados a hacer un trabajo en equipo para brindar servicios de calidad, como lo reza nuestra misión institucional. En el MEP consideran que este tipo de estímulos permiten a los docentes y funcionarios mejorar el trabajo que hacen.